¡Vamos a Verona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Verona, Italia! ¡Vamos! El primer vuelo creo que fue de Francia a Amsterdam o de San Pablo a Amsterdam a Francia, perdón la valija se me había salido en esa partecita del otro lado y ahora, desgraciadamente perdimos la estabilidad hay que arrastrar por favor tenemos un es un otro Bueno, estamos paseando por las primeras impresiones de Verona, es hermosa Verona, es super, no sé, parece como reducida y chiquita y parece como antigua, las calles parecen como del juego de Assassin's Creed. Un helado, viste, Carloncho me convenció. Ya está, Carloncho, gracias. Es tipo de película, Verona, pareciera ser. Como que, te imaginas acá la carrera del 007 o alguna persecución de Rápidos y Furiosos y la policía y todo. ¡Ah, qué rico! Vinimos a McDonald's a comer, bueno, las negras y el árbol ya estaban bien desonados. No tenemos mucho porque el sistema es de pantallas y te he visto ahí, es muy raro, pero está interesante. La sala de dormir, mañana es el primer día recorriendo Verona oficialmente, así que hasta mañana. Buen día, chicos. Son las laguna de la tarde acá en Verona. Sí, hace muchísimo calor, está hermoso el verano. Es hermoso de mañana esto. Ha llegado a la noche iluminado, pero ahora iluminado por el sol mismo. Creo que a lo mejor estamos viendo qué recorrer, dónde almorzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Maxi, ¿qué pensabas de Verona por ahora? Increíble. ¿Cómo fue? ¡Belísimo! 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 Bueno, según me han dicho, este es el centro histórico de Verona. Por eso se nota que no hay mucha edificación tan alta como estamos acostumbrados nosotros, por ejemplo. En Uruguay a ver, hay muchas casas o apartamentos. Tres, cuatro pisos nada más. Los trechos son todos iguales. Son todos de ladrillo, tipo así. Y ahora vamos a seguir subiendo escaleras. No sé si dije, pero creo que no. Me guince el segundo día de Windmill y no puedo jugar hasta el torneo. Piedad derecho, así que es todo un desafío subir estas escaleras. Todo empieza abajo. ¿Viste? Esta para asistencia. No, yo necesito asistencia. Asistencia, estoy bien empezado. Todo lo que quiero saber, eso. ¿Cállos chuchibanos? En cero, antes que venga alguien. Cero. Cero, te lo quieres. ¿Cállos chuchibanos? ¡A bere, déjete! ¡Va! Ah, el luna está aquí, capaz. ¿Apretaste el luna, no? ¿Sí? ¿Apretaste el luna? Porque el luna creo que se garantiza. ¿Y la mystica de la luz? No, queremos ir a luna. ¿Eso es amor y panas? ¡Cállos chuchaban! ¡Cállos chuchabos! Deberíamos la por allí. Vamos a verlo porque hicieron 11€, no se que. Interesante su vida a Castillo. La retirada salió fallida, nos cobraron 5€ al final. Bueno, solo 1€ cada uno. Era raro, me sonaba raro tomarnos un asesor para bajar 3 pisos y que sea gratis. Al menos no nos llamaron a la policía ni nada. Super almuerzo en Verona, un poco básico y uruguayo, pero bueno, tenía hambre. La pasta un poco cargón yo se quejó, de tamaño, por el tema de una pizza. Que es enorme. Y Max ahí, potato con el roasted chicken. Belísimo y delicioso. Bueno, entramos a un pasillo que no entendíamos que era, ese es el pasillo que se ve ahí abajo. Y nos dimos cuenta después que básicamente esta es la casa de Julieta. Ese es el balcón donde vino Romero a buscar toda la historia que todos conocen. Supuestamente, según la leyenda, ese es el balcón de Julieta. Bueno, estamos en el... Arena de Verona. Entramos a recorrer lo que es esto. Así peleaban, ¿no? No se sentaba ni menos. Pero no hay ni un lugar de sombra. Típico Coliseo. Antiguo pero modernizado. Tiene pinta de obra de teatro. Ah, no, mirá, es una ópera. Porque ahí abajo está la parte para los músicos, así que calculo que debe ser una ópera. Debe ser tremenda ópera porque... Bueno, según desciframos por Max y Juanjo, ahí arriba tendría que estar el rey. Viendo la batalla, acá abajo. Y haciendo la seña de... Marte. O bien, y se salvó. ¿No? Acapá que se lo vimos en las películas y no era así. Por todos lados se han visto en Amsterdam y ahora Verona. Este tipo de lugares donde hay solo máquinas de comida y bebida. De autoservicio. A los precios. Los ponés ahí. Te acabo aquí, tía. Bueno, vinimos a La Coste Inbra. El mozo nos detendió. Me dijo, somos Uruguay. Me sé yo, Francesco, y esto. Y el loro recopado nos regaló tres copas de vino. Para Anto, Carloncho y yo. Y después, dos heladitos para Juanjo y Maxi gratis. Este ser uruguayo está bueno, eh. Pizza con queso. Pollo otra vez con Maxi. Pizza. Otra vez. Riquísimo con gnocchi. Pollo otra vez. Frita con carnocho. Y después un día largo, 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 largo. A la hora de dormir. Descansar mañana. Vamos a ir a Milán. A ver, son de las... De la una menos cuarto de la tarde. Así que... Queda en lo último de Verona. Y disfrutamos. Y después Milán. Hasta mañana. Buen día. Nos despedimos de Verona. Ya vamos a tomarnos el taxi para ir a la terminal de un tren. En un ratito ya nos vamos a Milán, Italia. Alrededor de las 3 de la tarde creo que vamos a llegar a Milán. Así que... Uh, nos vamos a la terminal. Llegamos. Vamos, vamos. Ahí está nuestro... Tercero desde Río. Disimilando ese 45. De otra forma 8. Hay que ir por allá. Vamos a comer un 42 y un 34. Así que... Just like that. Daaaah. Shit. 4, 2, 2... Ah! No funciona el 2! vamos ¿por qué estamos subiendo? no, no no bien, Maxi no, por favor ¿es acá? Acá. Crédito 2. 4, 1. Al menos me come un sándwich. No, no sé si es el que parque. Pero me lo manda a la mirada y lo tira tipo. Ah, no. Eh. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Perdidos euros. ¡Jajaja! 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 Me lo dejó ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es una estafa? ¡Oh! ¡Ew! Yo no puedo creer. Me estafaron, boludo. El resto dame. El resto. El resto. El resto, boludo. ¡Jajaja! Vamos a intentar que nos devuelva nuestro sándwich. 67. ¡Dale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Ayuda, boludo! Está igual. Acabamos de robar. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo partió! ¡Llegamos a Milán! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos yendo camino a McDonald's a la comer. Bajo el mando de Maximiliano. Que es nuestro guía. Esperamos que nos lleve a nuestro destino porque tenemos un hambre. Y con este calor todavía peor. Curiosidades del McDonald's al de Italia que hemos venido. Tienen tablets gigantes. Y jugás al pinball. O sea, mientras comes. Haces pinball. Haces pinball. Un dato curioso. Esto lo saben los chicos, obviamente. Pero esta remera que cambié. La cambié con la misma persona que me lesionó el pie. Derecho. Pero él no sabía que me había lesionado. No se acordaba. Pero bueno, gané la camiseta. Todo bien. No, Maxi. Maxi me dijo que el milkshake. ¿En el DJ? No sé, el milkshake. Ahora. Sí, sí. Gracias. Uh, Maxi. Muy bueno. Muy bueno. Es como un helado que me echaron. Llego al top 3. Llego al top 3. Creo que casi entro al 3. Creo que entro al 3. Creo que entro al 3. No, no. 3. Oh. Te damos la historia. Uno. No. Ale. Historia. Puntos a destacar este micanel. Bueno. La forma de pedir. Tu pedido es eso. Cajas automáticas, electrónicas. Que te ahorran hablar en italiano o en inglés. Porque te vamos a pedir. Para tu idioma o cualquier idioma. Pagas en tarjeta. O en la caja. En este restaurante. En este restaurante. Por ejemplo, Milán. Que fue el que vivimos. Por ejemplo, hay estudiantes. Que trabajan acá. Para ser como. Los hermosos. Y anda. Vos haces tu pedido. Y no tenés que preocuparte por ir a buscarlo. Te sentás en la mesa. Y te la traen a tu mesa. O sea. Son cosas que. Les tengan un poco más. Y traen un poco más de. De. O sea. Le dan un punto extra. Al lugar. Como vais a comer a camión. El Maxi. El Maxi. El Maxi. El Maxi. De segundos. Y te miras. Ahora son todos. Bueno. Bueno. Eh. Ya llegamos al hotel. Buen hereditos. Mañana va a ser un gran día. Te lo digo yo. Mañana vamos a ir a. Mañana no llueve. Eh. Llueve. Bueno. Mañana llueve. Mejor. Nos vamos a bajar un poquito. Que hace calor. Nada. Creo que vamos a ir a la Basílica. Que no podemos ir hoy. A recorrerlo un poco. Y después. No sabemos. Así que. Nos espera realmente. No más. Hasta mañana. Buen día. No se si se ve muy bien. La ventilación. Es muy buena. Vamos a terminar el día. Tengo que irse a llorar. A las 10 y 20 de la mañana. Después vamos a ir a visitar el Duomo. Que yo no podemos entrar. Y creo que después vamos a ir a un estadio. Capaz. Estoy en Milán. Capaz. Vamos a entrar el famoso. Duomo de Milano. Que ayer no podemos entrar. Ahora se viene. No sabemos si se puede filmar. Creo que se puede filmar. Pero no se puede sacar fotos con flash. Ni usar celulares. Así que. Una GoPro. No se. Veremos si les puedo mostrar algo de adentro. Capaz. Estamos acá en la terraza. Del Duomo de Milano. Están presionando el arquitecto. Trenca negrecis. боiz. Panorámica de GoPro. Después un largo camino en metro y omniú Llegamos. Al grandísimo estadio de Milán. Bienvenidos al San Siro. ¡Gracias! 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 ¡Y se largó a llover! Lo bueno es que la buscara es impermeable de por si así que no me importa ¿Qué barrio vamos a conocer? La Bigly La Bigly Pero con esta lluvia Está complicado Capaz que vamos ¡Estamos viendo! ¡Bueno! ¡Decime que está vacío por favor! Me mata a Baxi si no está vacío ¡Taxi! Me mata a Baxi 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 Hacer las valijas y dormir ¡Jajaja! 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 ¡Viste a todos los que es el domo! ¡Jajaja! ¡Es espectacular! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! Y nos vemos enordsbase ¡AGRABEBEY le puedes irme a todo!